Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de ajedrez. En el día de hoy hablaremos de 5 libros de ajedrez que tienes que conocer. He decidido hacer este vídeo porque muchos me habéis preguntado sobre libros de ajedrez, sobre qué libros me he leído, sobre qué libros recomiendo. Y bueno, este es un top que está hecho en función de los libros que a mí más me han gustado. Pero más he encontrado interesantes, más he aprendido de ellos y sobre todo algo que para mí es muy importante, para que un libro sea bueno, más fáciles son de leer, más te enganchan a la lectura. Eso por un lado. Por otro lado, no voy a poder poner ejemplos de cada libro, de un tema de cada libro, porque se me haría muy algo el vídeo. Así que simplemente voy a ir comentando lo que a mí me parece más importante de cada libro. Y bueno, no cabe decir que estas son mis opiniones. Y nada, poco más que añadir. Tenía pensado otro vídeo de cómo mejorar en ajedrez. Aprende a leer libros. Que bueno, si le dais muchos likes a este vídeo y comentáis que os gustaría ver ese vídeo, pues imagino que lo haré. Es muy importante saber cómo leer libros. Entonces, vamos a empezar. La primera categoría, en función de la que voy a hablar, es los finales. Los finales de ajedrez. Entonces, para ellos, mi libro favorito es este libro. Boresky's Endgame Manual. Es un libro muy clásico, que mucha gente ya conocerá, en el que Boresky, bueno, nos lleva a través de finales prácticos, muy importantes de la historia del ajedrez, y muy útiles, ¿no? Sobre todo los finales de peones y los finales de torres. Este libro me parecen maravillosos. Ahora viene su libro muy complicado, que requiere de mucho nivel. Entonces, el paso inferior sería, en mi opinión, otro libro muy famoso. Los cien finales que tienes que saber, de Jesús de la Villa, ¿no? Que es un libro súper famoso, pero que a mí tampoco me acaba de convencer 100%, porque la verdad es que los encuentro muchos demasiado teóricos, demasiado que memorizar, ¿no? El de Boresky me gusta más. Y, si sois principiantes y estáis intentando jugar al ajedrez, en ese caso, os recomendaría Sillman's Complete Endgame Manual, que me parece un libro formidable, en el que el autor empieza hablando de la oposición, hablando desde nivel cero de elo, y acaba hablando, pues, nivel de 2200 o incluso más de finales, ¿no? Entonces, me parece un libro brutal, que, bueno, es un tocho enorme, pero va de poquito a poquito creando los conocimientos del final, ¿no? No sé si es español, imagino que sí. Y, bueno, siguiente categoría. La siguiente categoría es el ajedrez más dinámico, más de cálculo, ¿no? Entonces, para eso he elegido un libro que es mi favorito en este aspecto, que es Maestría en el Cálculo, de Jacob Agard. Jacob Agard es un gran autor, y este libro me parece el mejor de los que tiene, la verdad. Es un libro que utilizo muchísimo para las clases, en el que, bueno, te va poniendo posiciones, te va contando las técnicas más esenciales para calcular el ajedrez, y, bueno, que lo podéis complementar también con otros libros, como, bueno, su libro Grand Master Preparation Calculation, del propio Agard, ¿no? Y, bueno, también tengo otra recomendación dinámica, ¿no? Por si os gusta, que sería el libro, una sorpresa, el libro de Valery Bain, Cómo jugar ajedrez dinámico, que yo pensaba que iba a ser un poco malo, lo encontré así porque sí, lo vi finito, y la verdad es que es un libro que me encantó y que es súper recomendable a través de partidas de grandes maestros. Valery Bain, que es un jugador muy famoso, un gran maestro también, nos explica los fundamentos del ajedrez dinámico, de la coordinación de piezas, de la iniciativa, ¿no? Un libro muy recomendable, ¿no? Bueno, y ahora que hemos hablado del dinamismo, también habrá que hablar del ajedrez posicional, ¿no? En el ámbito del ajedrez posicional, la verdad es que mi libro favorito es Lecciones de un gran maestro, de Boris Gulko y Joel Smith. Este es un libro que la verdad es que podría ser mi libro favorito, es un libro que me influyó mucho porque lo leí cuando tenía 1900, 2000 de Elo, hasta 2100 me lo estuve acabando, ¿no? Y es un libro que me aportó muchísimo, ¿no? Lo empecé a leer en la roda, ¿no? Durante el torneo. De hecho, os dejaré una partida, que la dejaré por aquí arriba, que me influyó mucho y fue la primera vez que vi del libro. Y a partir de ahí es un libro que me apasionó, que me enganchó. Y en el que el autor trabaja también en el aspecto psicológico, ¿no? Porque está hecho por Boris Gulko, que es un gran maestro exsoviético, muy bueno, muy pedagógico este libro, con mucho texto, pocas variantes, que es algo que me gusta mucho. Y además, acompañado de un alumno, Joel Sneed, que es psicólogo. Entonces, este muchas veces da comentarios del aspecto psicológico de ciertas jugadas o ciertas ideas de Gulko que el propio gran maestro no es capaz de entender, ¿no? Entonces, me parece un libro muy interesante para mejorar a nivel estratégico, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a la penúltima sección, que es el libro de historia del ajedrez, ¿no? Mi favorito, y el de muchos, voy rápido porque ya lo conoceréis seguro, es Mis geniales predecesores de Gary Sparrow, ¿no? Poco a Yadil, Gary Sparrow, supercambio del mundo, ¿no? Uno de los mejores jugadores de la historia. Y bueno, escribo un libro, una saga de libros, que son cuatro, yo tengo los dos primeros, sobre la historia del ajedrez, ¿no? Entonces, te va contando un poco la historia, desde los convictos del ajedrez, la escuela romántica, Filidor, Lasker, Steinitz, todos estos jugadores, bueno, de los inicios, ¿no? De los albores del ajedrez, y cómo fue evolucionando, ¿no? Todo a través de partidas, y de la verdad, una narración bastante, bastante adecuada. A mí me gustó mucho este libro. Un poco largo, pero se hace muy ameno, de verdad, y te engancha, que es otra cosa muy importante cuando leemos libros de ajedrez. Y por último, vamos a hablar de mi libro favorito, sin ninguna duda, con el que más he trabajado con alumnos, que es un libro sobre psicología de ajedrez. Bueno, sobre muchas más cosas, pero en mi opinión, lo fundamental de este libro es la psicología, ¿no? Y es ni más ni otro que Los siete pecados capitales del ajedrez, de Jonathan Rouson. Es un libro que me parece que da un paso en la conciencia sobre el jugador de ajedrez, sobre lo que piensa, sobre sus emociones, y sobre cómo todo ello le afecta a lo largo de la partida. Y da consejos o medidas para solucionar lo que denomina los siete pecados capitales, ¿no? Que no son más que ciertas tendencias que tienen los jugadores durante su progreso, pues a incurrir en errores que no les permiten seguir avanzando en su nivel de juego. O realizar los resultados que ellos esperan tener en torneos, ¿no? Entonces es un libro brutal que tardé casi un año en leérmelo porque no paraba de repetir las páginas, no me gustaban demasiado, ¿no? Y una narración muy pedagógica y muy clara. La verdad es que este libro me parece que es el libro que está escrito de una manera más amena de todos los que he comentado. Entonces, bueno, los libros de ajedrez requieren mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho dedicación, no son como una novela, ¿no? Hay muchas variantes, hay que trabajarlos mucho, hay que estudiarlos, pero la verdad es que te ayudan mucho a mejorar. Y, bueno, pues si sabes utilizarlos correctamente, que es lo que haremos en otro vídeo, si le das apoyo a este, pues pueden de verdad aumentar vuestro nivel de juego en gran medida. Poco más que hay que añadir, ayer subí un vídeo por anoche que no se vio mucho, que es el último de Objetivo 2000, que os lo dejaré por aquí arriba, que la verdad es que creo que es el mejor vídeo que he subido al canal, entonces me da mucha pena que nos estara viendo. Así que espero que le echéis un vistazo y nada, ¡hasta luego!